Ay, ay, ay ¿Dónde están las frías, pues? Listo, me miralo, va Mira, ándale, mira ¿Dónde están las frías? Ándale, pues reparte, repártelo Pido perdón a mis padres Lees mi dolor de careza Para nunca más se torcian Vamos a su trompo en pereza No se me agüite mi raza Yo los quiero amaneceros Voy a extrañar las caricias De las mujeres bellas Nunca pudieron cambiarme Aunque unas eran muy buenas Mi trampa fue súper funer Y caí con muchas de ellas Siento y presiento la muerte Pero no le tengo miedo No sé si vaya para el cielo No sé si vaya al infierno Pero logré nuestra vida Lo que otros nunca pudieron Pues ahí quedó Seguimos con más música Pero de ese